hola amigos soy damaso y web es la cocina de masito y hoy vamos a cocinar un calabacín con atún tomillo y ver el vídeo porque es un espectáculo es la receta de verdura más fácil del mundo y con un sabor extraordinario como digo yo espectacular así que te dejo con el vídeo y al final con los ingredientes y en la caja de descripciones también están escritos los ingredientes vamos a ver cómo se hace para esta receta no va a hacer falta calabacín sal dos cucharaditas pequeñas de tomillo tres cucharaditas grandes de azúcar moreno atún bien escurrido y aceite de oliva virgen extra y como opcional balsámico de frambuesa bueno lo primero que hemos hecho ha sido lavar y secar el calabacín muy bien vale le vamos a cortar los pulos y ahora lo que vamos a hacer es partirlo por la mitad y de esta mitad vamos a hacer tiritas vale cuando ya tengamos las tiras hechas veis ya tengamos nuestras tiritas hechas lo que vamos a hacer son daditos daditos como los daditos por mirar un dado y mirar mi uña vale más o menos del tamaño de una uña o del tamaño que a vosotros más os guste yo os recomiendo que sea finito finito así tardaréis mucho menos en hacerlo pues venga vamos a hacer todos los daditos ya tengo hecho todos los daditos pues vámonos a la jardín ponemos el fuego a tope y echamos un buen chorro de aceite vale tened en cuenta que el calabacín chupa bastante aceite así que ser generosos ahora lo que vamos a hacer es echar el calabacín tener en cuenta que hemos puesto el fuego a tope vale entonces hay que estar removiendo constantemente para que no se nos queme por debajo el calabacín vale así que de vez en cuando lo vamos removiendo vamos a agregarle la sal para conseguir que el calabacín sude y suelte todos sus jugos que esos jugos luego con el azúcar moreno nos va a dejar una salsa espectacular ya lo veréis bueno ya ha pasado ocho minutos y el calabacín ya está a mi gusto pero vosotros lo podéis dejar menos tiempo o más tiempo dependiendo de cómo guste entonces ahora vamos a añadir las tres cucharadas soperas de azúcar moreno y las dos cucharaditas pequeñas de tomillo y lo vamos a remover otro par de minutos vale en total va a estar diez minutitos pero como os he dicho eso va en gustos bueno pues ya ha pasado ese par de minutitos y ahora lo que voy a hacer es retirarlo porque el atún se lo voy a echar cuando esto esté un pelín templado mirar esa salsita esa salsita que hay es un espectáculo vamos a retirarlo del fuego y a reservarlo dos minutos vale pues ya han pasado dos minutos ya ha enfriado y ahora lo que vamos a hacer es añadirle el atún bien escurridito lo vamos a remover y ya está lo vamos a servir y ahora para servirlo tenemos dos opciones o lo echamos directamente en el plato que sería lo más normal o le colocamos un horito de emplatar y lo hacemos en plan finolis mirar que salsita empieza a salir por ahí un espectáculo va que voy a contar venga lo levantamos con cuidadito lo dejamos en plan bonito pero vamos ya os digo que lo podéis echar normal y esto es opcional la crema balsámica de frambuesa es opcional le da un toque fantástico pero si no que se la queréis echar no se la echéis amigos disfrutar de esta pasada que os va a encantar y y y y y y y